Las longitudes de los lados de la base de un prisma triangular recto miden 4 centímetros, 6 centímetros y 8 centímetros. Hay en la medida del volumen del prisma si su altura mide raíz de 15 centímetros. Vamos a dibujar por este lado nuestro prisma triangular recto y el ejercicio nos dice que las longitudes de los lados de la base miden 4 centímetros, 6 centímetros y 8 centímetros. Vamos a colocar solamente los números 4, 6 y 8 y además nos dice que su altura mide raíz de 15 centímetros. También vamos a colocar solamente el valor numérico raíz de 15 y el ejercicio nos pide calcular el volumen de este prisma. Recuerden que el volumen es igual a el área de la base multiplicado por la altura. Así se calcula el volumen de un prisma. Entonces la altura ya sabemos que es raíz de 15 pero el área de la base tenemos que calcularlo con estos valores. Como pueden ver la base es un triángulo entonces tenemos que calcular el área de este triángulo conociendo sus tres lados. Vamos a calcular el área de triángulo por este lado y como nos dan las medidas de los lados entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí una variable por ejemplo m y nuestra variable m va a ser igual al semiperímetro de este triángulo. O sea, el perímetro que sería igual a la suma de los tres lados 4 más 6 más 8 y todo esto entre 2. Operamos, 4 más 6 nos queda 10 más 8 nos queda 18 y 18 entre 2 nos queda 9. Ahora con este valor vamos a calcular el área de este triángulo. El área de triángulo sería igual a raíz cuadrada de este valor que es 9 multiplicado por este valor 9 menos 1 de los lados. Empecemos con 4. Entonces escribimos 9 menos 4. A esto lo multiplicamos por este valor menos otro de los lados. Por ejemplo ahora el 6. Escribimos 9 menos 6. Y por último este valor menos el tercer lado que sería 8. Escribimos aquí 9 menos 8. Ahora operamos esto nos quedaría 9 multiplicado por 9 menos 4 nos queda 5. 9 menos 6 nos queda 3. Y aquí 9 menos 8 nos queda 1. Como nos queda 1 y 1 multiplicado por todo esto nos queda todo esto. Ahora en esta parte vean que aquí tenemos raíz de 15. Y aquí 3 por 5 también nos queda 15. Que también está dentro de una raíz. Entonces solamente vamos a multiplicar estos dos números. 3 por 5 es 15. Por lo tanto el área del triángulo sería raíz de 9 por 15. Solamente lo vamos a dejar de esta manera. Ahora vamos a lo que nos piden que es el volumen. El área de la base sería raíz de 9 por 15. Y esto multiplicado por la altura que es igual a raíz de 15. En esta parte raíz de este producto lo podemos escribir como raíz de 9 multiplicado por raíz de 15. Cuando tenemos una raíz de un producto se puede colocar la raíz a cada uno de los factores que se están multiplicando. Y a todo esto lo multiplicamos por raíz de 15. Ahora operamos raíz de 9 nos queda 3. Y aquí raíz de 15 por raíz de 15 nos queda raíz de 15 al cuadrado. Pero en esta parte raíz cuadrada con el exponente 2 lo podemos eliminar y nos quedaría simplemente 15. Y 15 por 3 nos queda 45. Como las unidades son centímetros, entonces la respuesta será que el volumen es 45 centímetros cúbicos. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.